Sí, ¿qué era? Pero es Luz. Luz. Amigos de Instagram, me estamos dando inicio en esta entrevista. Ellos son Combo Mobox. Y bueno, pues los invito a que se queden con nosotros porque va a estar intensa. Pero a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, ya me lo entramos al aire. Pero ahorita voy a dar el respectivo clic para entrar en YouTube y en Facebook. Así que compartan, por favor, si son tan gentiles. Hasta transmitir en vivo. Transmitir en vivo. Ahora sí que estamos en todo. Nos dan toda una foto, mira bien, a gusto. ¿Es foto o video? Es transmisión también. Ah, es transmisión. Sí, mucho gusto. Pues entonces, ya vamos a empezar, amigos. Ahí está. Amigos de Face, amigos de YouTube. Estos señorazos están aquí con nosotros. Y bueno, pues ya nada más que nos digan. Vamos al aire. Porque para qué los presento y luego los volvemos a presentar. Y van a decir que se viene uno marihuana. Pues sí. Pero a lo mejor se les queda el nombre. Dado que es un nombre así que no se pega tan fácilmente. Combo. Sí se pega, pero entra uno en conflicto. Combo. Otra vez. Combo, mobox. Pero pegado no se puede. Combo, mobox. Ah, porque están son los primeros. Pero no, sí está difícil. No, hay quien dice combo, mobox. Muchas gente se confunden, la verdad. Sí, hay gente. También nos dicen combo, 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 combo box, ¿no? También nos han llegado a decir. Pero si no, ya les dicen el combo. El combo. Eso. Sí, ya mejor, ¿no? Ese par. Ese par de ya saben. Ah, vamos a ver cómo está aquí en Instagram. Si está, si se oye bien, porque el audio este, por supuesto, es para todas las conversaciones. La transmisión, claro. Esto, para el radio. Sí, sí. Y acá nos escuchan a través del micro de la camarita. Y allá también. ¿Verdad? ¿Nos oyen? Nos escuchan. Nos escuchan. Nos escuchan. Las talías. A ver, vamos a ver, amigos. Sí, estamos aquí al aire. Ah, caray, no me veo. Ruth Milka. Bueno, pues, qué bueno que están aquí, oigan. Gracias. Gracias, gracias. Oigan, oigan, a ver. Muchachada. Mira. Bueno, pues, qué bueno. Ah, sí, perfecto. Gracias. Maravilloso. Va. Oigan. Y ya no te hagas más para allá, guardaste más para acá, porque sabes que, bueno, en Instagram. Más payasito. No, para acá. Ah, más para acá. Sí, sí, fíjense. Para acá. Ahí está. Bueno, ya estamos. Púntanse. Sí, a ver qué dice el señor productor si ya entramos al aire, porque, miren, ellos ya llegaron. Ah, déjenme editar acá. En Face. Hay que editar. ¿Quieren mientras en nuestras redes? Ya vamos a ver. Sí, hola a nuestras redes. También estamos transmitiendo. Ouch. Amigos míos, damos inicio a su programa Fusión Rock a través de Mexiquense Radio. Un placer compartir con ustedes cada miércoles en punto de las 5 de la tarde esta nueva experiencia. Es decir, tenemos siempre bandas importantes, interesantes y que nos tienen que compartir muchísimo. Pero antes de presentarles a la banda invitada del día de hoy, quiero agradecerle a Pancho Díaz, quien es nuestro señor productor y continuista. En los controles técnicos está el mismísimo Jesús José Martínez, aquí en la voz Ruth Milka. Y bueno, pues agradezco a todos, de verdad, que formen parte de este programa. Y bueno, pues hoy tenemos como invitados a Combo Movox. Así que dos de, ¿cuántos son? Como nueve. Somos seis en el escenario. Dos de seis están con nosotros, preséntense, por favor. Buenísimo. ¿Quiénes son? Y ya se encuentro la banda. Aquí, Zaira Franco, pues soy la vocalista, ¿verdad? Y compongo, letrista. Y bailo. Y voy y le bailo. No, sí, sí. Y salto como chapulín, más bien. Chapulín alegre en el escenario. Por acá, señor González, me encargo de teclados, percusión, también canto en ocasiones, aunque la voz principal, obviamente, Zaira. Y pues estoy también un poco como detrás, ¿no? Coordinando el grupo, haciendo la producción de las canciones, componiendo también, en fin. Y dándole a todo tal cual, pero por supuesto que los demás integrantes es importante que los mencionen. Cómo no, está Frata en el bajo, Eduardo Gayer en los teclados. En la guitarra está Iker Moranchel. Y en la batería, Evelyn Vaquita, que cumplió ayer años, 23 añotes. Chamacón. Es nuestra chamacona. Porque acá todos son... Pero siempre hay que alimentarse de todos los aires y de las edades y de todo, ¿no? Buenísimo, está muy lujo. Oye, y también hay... O sea, ya se integró el grupo como tal, pero sigue habiendo colaboraciones. Sí, bueno, no hemos grabado, digamos, recientemente, que es cuando se presta para tener colaboraciones. Aunque hay que aclarar también que las últimas rolas que hemos hecho, ya somos esta conformación de seis. Pero no se cierra la posibilidad de que en un futuro, cuando grabemos cosas, tengamos también invitados. Porque, de hecho, así nació el grupo y así hemos trabajado varios de los que aquí colaboramos. Siempre en este plan como de colectivo, ¿no? De que tenemos nuestros respectivos proyectos, pero aportamos al grupo, en este caso a Combo Móvocos. Tenía por ahí que también el mismísimo Chatrán, que por estos rumbos lo conocemos. Claro, él vivía aquí cerquitas. Chiquitín. Sí, cuando yo lo conocí fue aquí en la colonia de al lado. A vos, sí, a la hora de por acá este muchacho. Y el Chatrán, bueno, pues es un brother de mucho tiempo. Colaboró con el señor González, hace algún tiempo. Y por supuesto que lo invitamos cuando arrancó Combo Móvocos. Él grabó en el primer EP del grupo. Y, este, pues ahora él anda con su proyecto de MUBA, ¿no? Que está padrísimo. Y, este, le dije que si nos acompañaba en junio, que en junio vamos a tener un toquín importante. ¿En dónde va a ser? Pues ya de una vez. Ya de una vez. Ya estamos aquí entrados. En el Club del Rock and Roll, que es una tienda de discos allá en la Ciudad de México. Porque vamos a presentar nuestro acetato de vinilo. El álbum. El álbum se llama. O sea, van a presentar el álbum, el álbum. El álbum, el álbum, donde se venden álbumes. El álbumes. Ajá. Así es. Está como los de Who, ¿no? ¿Quién está tocando? ¿Quién? ¿Quién está tocando? No, aquí. ¿Cómo se llama el álbum? El álbum. Es nuestro LP. ¿Quién es? De acetato de vinilo. Se presenta el 16 de junio, viernes 16 de junio, en el Club del Rock and Roll. Y, bueno, hay la idea en una de esas de tener algunos invitados. Había pensado que Chatrán me dijo que iba a preguntarle. Que iba a preguntarle a su mamá. A su mujer. Ah, yo pensé que es su mamá. Algo así. Sí. También puede ser su mamá. Es que se administran su vida. Que le rodean. Oigan, y bueno, también lo interesante es que están moviendo este sencillo, este video oficial. Desde hoy digo adiós que nuestro amigo Daniel Drac, pues también fue el encargado, ¿no? De la producción. Ese Daniel es tremendo, ¿no? Pero a ver, platíquenos acerca de este video que está muy chido. La producción, todo, ¿no? Pues mira, la producción se la aventó aquí el señor González y Grace, que les debemos, la verdad, que todo el trabajo. Grace es la mente detrás de cámaras. Exacto. Y detrás del estudio. Sí, y el vestuario, por ejemplo, se lo aventó ella. Mi tocaya Zaira se aventó el maquillaje, ¿no? Daniel Drac, pues ya saben, la realización, que es el segundo videoclip que hacemos con él. Este, y pues nada, la verdad es que estuvo bien chido. Nos fuimos al Real Under, que también está súper divertido, y toda la banda steampunk que nos acompañó y nos apoyó ahí en el rodaje. Siempre, pues es un gusto. Y cuánto es, o sea, la grabación, todo fue en un solo día o en un solo día. Fíjate que, bueno, hay como una historia detrás de la canción. Son las tomas de la chica en moto, pues sí fueron otro día. Fueron en la broma. De ahí en fuera ya. Otro día, exactamente. Pero de ahí en fuera, como dices, hay todo, fue ahí en el Real Under. Pero te digo que hay una historia atrás. A ver, pues ya. Que en cierto momento, antes de componer la rola, estábamos Grace y yo justamente ahí en el Real Under. Porque además hay que decir, cuando hicimos el otro video con Daniel Drac, participó una DJ que es Etiel Swastegui. Entonces, ella nos invitó, porque ella es DJ de ahí, de London. Nos invitó y empezamos a acudir al lugar. Nos encantó, nos gustó muchísimo. Y estando ahí, dije, oye, estaría padre que como Movox tuviera una rola que sonara aquí en este ambiente, que ya sabes, post-punk, acá, Onda New Order, E-Rhythmics, etcétera, etcétera. Y entonces, desde el punto de vista musical, ahí nació la idea de hacer, desde hoy digo adiós. Letrísticamente fue una plática también que tuvimos en donde hablábamos de este mundo virtual y el mundo real, ¿no? Y luego ya ni sabemos ni en cuál estamos. Ni en cuál estamos y luego el mundo virtual es como más seductor que el mundo real, ¿no? Entre menos contacto pareciera que es mejor, ¿verdad? Entonces, eso, al final de la plática, ella me dice, bueno, te espero en el mundo real. Y ese también fue como un disparador para hacer la letra. Entonces, cuando nos juntamos para hacer el video, pues realmente el lugar donde teníamos que hacerlo tenía que ser el London, ¿no? Y bueno, hablé con la gente de London, se portaron poca madre, nos prestaron el lugar, nos prestaron la máquina de humo, las luces. Entonces, o sea, mucho más de lo que pedíamos, fueron realmente increíbles y nos ayudaron a hacer un gran video, o sea, está muy lucido. Se llevaron su, creo que por acá salió que había una compu antigua. Ah, sí, esa era mi compu. La idea era el pasado y el presente, unirlo y lo virtual y lo real y como dices tú. Sí. Porque, bueno, finalmente tenemos que adaptarnos, ¿no? A lo que estamos viviendo, hasta lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro. O sea, estamos de manera presencial, ajá, pero nos están viendo en las redes sociales y es como si la gente, la banda estuviera aquí, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Es que la tecnología no está mal, lo que está mal es la deshumanización, ¿no? Que por una cosa después dejemos de ver a la gente o tocarnos o que de repente un emoticón es más, está diciendo más de ti que verte a la cara y ver una sonrisa real o una mirada. O bueno, también las interpretaciones, porque ya justo con esos mensajes o emoticones, stickers y todo, igual tú estás enviando un mensaje, pero el otro lo recibe de otra manera y vienen los problemones. Tiro por viaje y malentendido. Escribes con mayúsculas y te dicen, ya no grites, por favor. Y tú dices, pues estoy acostada, rascándome la panza y ni siquiera estoy enojada. Ah, pero la gente lo interpreta de otra manera. Sí, ya. Pero bueno, como dices tú, quizás ni siquiera bueno o malo, sino el obtener lo que nos conviene, ¿no? O sea, qué nos beneficia y lo tomamos. Pues son herramientas, básicamente, y hay que entender qué son eso. Cuando piensas que hay generaciones ya que han vivido ese mundo virtual como algo que ha estado siempre, todavía uno que, pues vivió la transición. La transición, sí. ¿A quién eres? Mejor ya ni te pregunto porque si no se arma el pleito, ¿no? Pero... Que hoy es día de la diversidad, ¿eh? Por cierto, es día de la tolerancia, este, o de la no homofobia. Sí. ¿Pero saben algo? Ya, miren, en realidad hay que ser, o intentar ser libres y no meterse en pleitos con el ajeno. Si no piensas como tú, pues déjalo, ¿no? O sea, para qué convincular. Que vive el amor. Que vive el amor. Lo que significa el amor también. Cualquier cosa que sea ese amor. Ahí está. Pues mira, vamos, hablando de amor, vamos a agradecer a la banda que está conectando porque luego dicen, estoy conectado y no me lees, ahí vamos. Miren, nos dice J. Cosmic Vidal, saludos amiga Ruth, gracias. Por acá, Jesus Cadáver, saludos mis queridos amigos de Combo, Mobox, que sigan los éxitos. Oh, yeah. Éxitos. También nos dice Ruth Córdoba, aquí es la convivencia. Sí, amigo, aquí es. Amigos, siempre van acá en el reggae y ya saben que... ¿Qué se te ofrece? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Gerardo Sosa Plata, saludos a la banda, besos querida Ruth, gracias también para ti. Nos dice por acá, ah, bueno, Ruth Córdoba, pues ustedes mismos le mandan un saludo a toda la banda. Mira, Ruth Milka, agradecemos la oportunidad, disfrutamos mucho de la música. Todos nos disfrutamos. Mi señor padre ya se conectó, para que vean que las generaciones aquí se sacan. ¡Qué bonito! Saludos, hija mía, para ti y para la banda Combo, Mobox. Saludos, señor. A ver, repítelo, Combo, Mobox. Nos dice Ruth Córdoba, Sopa de Videos, María CLR, María Control, yo creo, ¿no? No. Control, C, R, L, S, Control. Combo, Mobox es genial. Gracias. Nuevamente, Ruth, Ruth Der, nos dice Ruth Córdoba, y también Ricardo Lazala, este muchacho del señor de ansia. Ah, Ricardo, él está en Toronto. Saludos, Ricardo, se te aprecia. Dijo, yo no quiero estar en México, ya me tienen hasta el gorro con todo lo que está sucediendo, ya me voy para allá. Para que tengan la data clara, cantante de ansia, colaborador del clan, si no me equivoco. Sí, cómo no, también. Este, gran personaje del rock mexicano. Ah, es un ícono, así como tú, es único y como todos. Es un ícono en el rock, en el rock mexicano. Además llevábamos a nuestros hijos a la misma escuela. Ah, pues ya con eso. Ya con eso. Muchos de ustedes, muchos músicos, y por supuesto, muchos programas, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, nos dice por acá, a ver quién es, en YouTube, nos ve Chochemán, Arriba el Rock. Ya. Ahí está. Bueno, lo que quiero ver aquí, precisamente, es agradecerle a la banda que también le está dando el respectivo like, como Esperanza Joyner, Isra Zámano, Mario Aranda Pérez, Sara Perla Pérez, Aquiles Rodríguez, Luis Mario Aguirre, César Atondo, Leo Rodríguez, José Luis Hernández, Mary Carmen, Carlos López, Linda Posadas, también saludos a Joaquín Zitt, David Blues, Peter Pan y Alfredo Cotalla. Es que aquí hay los nombres que... Oye, Peter Pan, está buenísimo. Resucitó, resucitó. No, luego está Janis Joplin y no, ya sabes, cada personaje que anda por acá, ¿no? Bueno, justamente, ya que nos está hablando aquí de que viva el rock y toda esta situación, háblenme del género, no de la diversidad sexual ni esas cosas, no, del género musical en el que ustedes están, esta fusión de géneros, pero ¿cómo lo conceptualizan? Pues había una palabra, ¿no?, que me gusta mucho, latín... Bueno, nos gusta decir que hacemos alterlatino. Alterlatino. ¿Ven cómo pura dificultad con sus nombres? Pero, ¿quién inventó eso? ¿Tú? No, yo el término lo escuché de una estación de radio argentina y me pareció genial. Y este... ¿Cómo? A ver, otra vez. Alterlatino. Alterlatino. Es como decir, es un tipo de música alternativa, es contemporánea, pero a la vez es originada en nuestros países de habla hispana, entonces está padre decir alterlatino. Bien, entonces ellos tocan, ellos están dentro del alterlatino. Ahora, ¿qué significa o qué géneros? Pues es un revoltijo de géneros, porque... Bueno, rock, pop... No, no, rock, pop, pero acudimos a muchos géneros, revolvemos muchas cosas. Reggae, si tenemos reggae, blues, electrónica, funk, sí hay de todo revuelto un poquito. Pero a ver, en este álbum, que se titula el álbum, ¿cuántas rolas contiene? ¿Es un LP? Sí, el acetato de vinilo va a tener 11 temas. ¿Cuándo sale en junio, no? Sale en junio, pero ahorita ya está en plataformas, y en plataformas son 14 temas, o sea, hay tres que no entraron al acetato. ¿Ya no alcanza? No, porque tienen un espacio reducido. Entonces, bueno, pues funciona como que la versión digital tiene tres bonos tracks. Ajá. Y este... A ver, díganme algunas rolas, por favor. Ya hablamos, desde hoy digo adiós. Desde hoy digo adiós está, por supuesto, está, eso no me lo vas a quitar, está, quisiera saber. Mi amor por ti. Mi amor por ti. Como una hippie. Dar amor. Ajá. ¿Cuál otra más? Ya no quiero entregar mi corazón. Ya no quiero entregar mi corazón. Está postizos, está también sin el ser humano, está de las nuevas, ¿cuál es más? Me está faltando alguna por ahí, pero... Bueno, pues sí, es que también 16 rolas, pues queda difícil, ¿no? Sí, bueno, y te estoy diciendo de las que vienen en el acetato. Porque obviamente todavía hay unas... Hay unas más. Hay unas guarnaditas para... Hay una que se llama Nene, que es muy bonita, que esa no entró al acetato. ¿Es una computadora argentina? Ah, tú ya. Es ella, sí. ¿De qué habla Nene? Pues de empiernación, básicamente, del frío y... Y el calor intenso. Y empiernarse. Uy. Es puro amor, es puro amor. Y justo también, bueno, ahí Nene, por ejemplo, tiene algo que podría relacionarse con... Desde hoy digo adiós, que dice, tu tacto me hace existir, dice Nene. Y creo que tiene que ver con esto de que, pues sí nos hace falta tocarnos, ¿no? O sea, no es nada más vernos con videollamada y así, o sea, vaya... Es una necesidad del ser humano ser tocado, ¿no? Y nos hace sentir que existimos y que somos amados, ¿no? Es algo muy fundamental en nuestra naturaleza. Aunque a muchos ya les benefició, ¿no? Dijeron, ay, qué bueno que ya llegó esto del... ¿Cómo decíamos? De la separación. El mundo virtual. No, pero cuando empezó lo del COVID, este... Ah, la sana distancia. La sana distancia, exactamente. Y muchos dijeron, ay, al fin ya no me van a abrazar, ni me van a tocar. No, pero cómo se extrañaba, ¿no? Yo sí extrañaba el rollo de... Beso y el apapacho. Del beso, apapacho. Y de verle la cara a la persona con la que estás también. Sí, hubo mucha gente que conocí en la pandemia que hasta recientemente sé cómo es su cara. Porque la conocí con cubrebocas. Ah, claro, sí. También mucha gente cambió, ¿no? Su fisonomía en estos dos años o tres. Y ahora que los ves, efectivamente, ah, caray, ¿qué te pasó? O sea, para mí no para nada. Pero hemos cambiado. Sí. ¿Cómo hemos cambiado? Dice, ponte otra vez el cubrebocas. Ah, ¿cómo hemos cambiado? Vamos a cambiar. Vamos a cantar esa rollo. Bueno, nos dice por acá... Me sonó al burro esto, pero no, ¿verdad? Malchico Alguera. No, no salgo. Malchico Alguera. Saludos al malchico. Ah, bueno. Sí, por eso lo voy a deletrear por si entro en problemas. Gato Soto. Saludos al señor González y al combo Mobbox, que suenan bien chido. Gracias. Nos dice Arturo LM. Saludos a las guapas Ruth y a Zaira. Ay, gracias. Ya nos hicieron caso, oye. Gracias, gracias. También, Isra Zabano. Bueno, pasamos todo el día peinándonos. Bueno, yo no. No, yo no. Pero... No, así es esto. También nos dice Isra Zabano. Saludos a la banda Combo Mobbox. Oigan, qué buena plática. Abraza a la faraona del rock. Es que dice que sí la palabra del rock. Bueno, fuera, ¿verdad? Aquí está. Bueno, fuera. Ahora ya. Sí. Ah, con todo y... Y sí, ¿eh? Muchos... Jeroglíficos egipcios. Cuando vaya por allá me van a rasgar la piel. Quítate lo que no te pertenece. Perfecto. ¿Verdad? Ay, Edwin Eterna. Saludos cordiales a todos por ahí. Sin algún manispe... Ya me conocen como... ¿No? Como es un olor. Ok, bueno. Saludos por ahí. Ahí están los saludos de toda la banda. Recuerden que estamos a través de las diferentes frecuencias de Mexiquense Radio, a través de Instagram, de YouTube y de Facebook. Y agradecemos a todos los que se hacen presentes. También hay quien nos llama, quien todavía tiene ese gusto por hablar a la radio mexiquense. Es Crappy desde la colonia Fátima San Juan del Río Querétaro. Manda saludos a la banda y a Ruth siempre escuchando. ¡Guau! ¡Qué bonito! Oye, te oye mucha gente. Eso está increíble. Sí, pues es que yo creo que... Tengo años. También. Pero están ávidos de siempre estar conociendo música diferente. ¿No? Así fue. Como tú me comentabas, señor González, que has venido a diferentes programas de Luis Flores. Yo empecé escuchando a Luis Flores. Fíjate. De ahí fue cuando dije, ah, mira, hay música diferente. Toda una institución el Luis Flores. Sí, sí, sí. Yo creo que también es vampiro ese muchacho. Bueno, más bien él, desde que lo conozco, está igual. Sí, es el eterno, ¿no? Bien, ahora, justamente hablando de estas evoluciones, quisiera, ahorita centrándonos en el señor González, pues tú formaste parte de Botellita de Jerez. Antes estabas en la banda de tus hermanos. En Baraja. En Baraja, ¿no? También te dedicaste a esto de escribir libros sobre el rock, los 60 años del rock. 60 años del rock mexicano. Entonces, todo tú eres, como digo, un ícono del rock y estás inmerso en eso por siempre hasta que mueras y después de, te vamos a recordar por eso. Claro. Ay, ojalá. Gracias. Si no eres primero, ¿verdad? Pero, cuéntanos para ti, ¿qué ha significado justamente...? Que casi lo logro, ¿eh? No. Casi lo logro. Sí, pero sobreviví. Ok, aquí sigues contando la historia. Pero, ¿para ti qué significa justamente ser el señor González? Pues, mira, es bien raro porque cuando tenía veintitantos años, veintipoquitos años, ya era el señor González. Para mí era así como una broma de, ah, estoy chavo, pero me dicen señor, ¿no? Y me daba risa que me hablaron de usted y todo, y yo era un chamaco. Pero ahorita sí ya soy el señor González. ¿Cuántos años tienes? Tengo 60 años. Muy bien. 60 añotes. Y entonces, pues eso, ha sido toda una vida en esto y pues el señor González ya la gente lo ubica en mi medio más que nada, ¿no? Porque también el rock mexicano en general, pues siempre ha ido contra corriente y es muy difícil que en términos masivos la gente ubique la gente del rock en México. Pero en mi medio puedo decir que soy conocido, gracias a eso pude escribir también esos libros que tienen mucho de historias que me han tocado vivir y conocer de primera persona y de primera fuente y este, y pues tampoco es algo que estoy pensando todo el tiempo, ay, soy el señor González, voy a ir a la tiendita, ¿no? Este, no, no, yo hago mi vida normal, hasta cierto punto gozo de mi anonimato, porque hay otros compañeros que sí tienen de plano demasiada fama y salen a cualquier lugar y es horrible. Y ahí van sobre ellos, sí, claro. Sí, no, es espantoso. Yo tengo cuates que ven de los jugos, etcétera, etcétera, y no hay ninguna bronca, ¿no? Ok. Te imaginé ahí con la chancla de fuego. Con la chancla, sí, ahí rascándome, quitándome las lagañas. Fíjate que por ahí también, por donde vivo, vive este Jiménez Cacho, que salen chanclas también a la calle. Señor, por eso. ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿O también se agotan? Uno en su casa, en su barrio. En su barrio, pues sales por tu jugo. Por tu jugo a gusto, porque para qué te lo vas a preparar en tu propia casa, ¿no? Para comprar el jugo en la mañana. Pues no. Bueno, Isaira, ¿para ti qué significa formar parte ahora de Combo Mogos? Pues es increíble, porque yo era súper fan de botellita de chavita, y tengo ahí mis cassettes y toda la cosa. Entonces yo de pronto cuando conozco al señor González y me invito a hacer, pues, la banda, pues sí es como darte cuenta que sí es posible, ¿no? Soñar, que puedes alcanzar las cosas que deseas, siendo perseverante y disfrutando pues del camino, ¿no? Y las cosas se van abriendo y la verdad es que es maravilloso, está súper chido. Y además, pues, toda la experiencia que tiene el señor González como productor, pues también es como, ay, bendito, porque luego ser solista, como soy también, ¿no? Tengo un proyecto sola. Pues estoy sola. Entonces me cuesta mucho trabajo lograr hacer un lanzamiento o cosas así, ¿no? Y pues ya en conjunto y aparte con toda la experiencia, pues es increíble, porque sí tenemos, pues, fechas, objetivos que se van cumpliendo y es maravilloso. Y justamente como, digo, necesitan de una súper organización así cañona, porque si cada uno de los integrantes de la banda tienen sus proyectos alternos, o sea, ¿cómo le hacen para ponerse de acuerdo? Y ahora que sea la presentación de tal, de como Movox, ahí va, ¿no? Pues luego acordar las agendas sí se vuelve un poco complicado, pero sobre todo hay la voluntad también de hacer las cosas, de sacar adelante el proyecto. Por supuesto que tenemos gente detrás, particularmente Grace, que se lleva unas súper friegas. Mira, ya está trabaje y trabaje. Sí. Y que estas cosas, por ejemplo, la gente no se entera, ¿no? De que hay un equipo detrás de nosotros, también hay staff, hay transportes, hay ingenieros de sonido, etcétera, etcétera, que realmente conforman este gran combo que hacen que nosotros que somos los que estamos dando la cara, pues, llamamos la atención y estemos funcionando también. Entonces, al final es la suma de muchos esfuerzos, ¿no? Exacto. Y eso creo que es... Para coincidir y para que todo salga bien. Zaira dice, bueno, es que yo solita es muy difícil. Sí, yo también solito, lo sé, o sea, he pasado por esos caminos, pero es justamente unir fuerza, ¿no? Al final, ¿cómo Movox es eso? Fuerza y energía, total. Miren, por acá también Ricardo Becordia, que bueno, él también con respectivos proyectos. Saludos a todos, mi querida Ruth, tenemos dos nuevos proyectos musicales que me encantará que conocieras, ¿no? Ojalá podríamos contar con tu apoyo, abrazos, pecata y acetato clandestino. Órale, acetato clandestino he oído hablar de ellos. Sí, mira, Ricardo está justamente en todos estos rollos de la escena oscura, ¿no? Entonces, pues, saben que hay que estarse moviendo para mantenerse, porque luego sí tiene a veces sus caídas como todos los respectivos géneros, ¿no? Sí, la escena oscura creo que más, ¿no? A pesar de que yo creo que en México hay mucha gente que está en la escena oscura y qué chido, porque la verdad es que también es admirable, ¿no? Que ellos mismos crean comunidad y lo sostienen. Exacto, la comunidad, pero justamente lo que siempre decimos, pues, es que no se pongan el pie, ¿no? Luego hay que apoyarse, músicos en general o humanos en general, no te pongas el pie. Soy muy amigo de José Hernández Ríguez y él me cuenta, ¿no? Que de repente, sí, evidentemente son una escena y son muy unidos, pero a veces también por ciertas posturas o creencias del mismo rollo oscuro, de repente se ponen la zancadilla, y como que les ha, más bien como que están concientizando que es por otro lado. Lanzan conjuros. Sí, lanzan conjuros. Y rebota la sangre. Bueno, ya, nos vamos con una primera rola de combo, Movox, porque el señor productor dice, a mí no me importa si hacen brujería, vámonos con la primera rola de combo Movox y a sentir el poder, y nosotros seguimos aquí en las redes en Fusión Rock Mexiquense Radio. Adiós. Bye. Está bien. ¿Cómo se queda mirando así de, ya? No, todavía no. Bien. Ok, si quieren, bueno, acá en Instagram saludos a CEL713, CEL713, DIT, Liberty Roots, a Eric Existo, Alejandro Segura, a Javier Tavill, y si quieres, transmitiste en su página, sí, 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 si quieres, vemos ahí a la verdad que, sí, vemos, y bueno, a mandarle saludos a la respectiva banda, a ver, combo Movox, combo Movox, tiene que ser por separado, por separado, saludos a María, David Dorantes, David Dorantes, le mandamos saludos, ya lo estoy checando, David Dorantes, y vamos a enviarle saludos también a Arturo LM y María CLR, se repite CLR. Control. Se da. Control. Bien. Bueno, pues entren a sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, todas ustedes. Estamos en todas. En TikTok. Bueno, miren, acá en, claro, cuando el internet lo permita, porque a veces no lo permite, ¿no? Entonces, quería ver quiénes eran los que le habían dado aquí el respectivo like en su página, pero no puedo, ¿por qué no me lo permite el internet? Entonces, amigos míos, de manera personal, ¿cómo nos encuentran ustedes también en las redes? Ella como, arroba. Como Zaira Franco, con Z, con Ila Dina, Zaira Franco Boss, o Zaira Franco Music, pero si ponen Zaira Franco en Google, pues ahí aparece bastante información. Yo estoy como, arroba Diablo Glez, en Twitter, en Instagram, y en Facebook estoy como Rafael González Villegas. Como te llamas, tal cual. Y bueno, obviamente las redes de Combo Mobox, que es arroba Combo Mobox, todo junto. Combo con B grande. Tú te equivocas. Dije Combo Mobox. No, dijiste otra cosa. Combo, Combo Mobox. Arroba con... Arroba con... Combo y... Es Combo con B grande y Mobox con V y X al final. Todo junto. Combo, 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 Combo. Gipson, Luz Gabriela Martínez, Susana Escobar, Juan Mario Fuentes, Cristian. Todos ellos conocidos. O sea, Antonio, exacto, es de su... De su... Ah. Hugo Vermun, Odette Alapol, Carlos Martz, BLZ, Arturo LM, Eduardo... Dayer, en nuestro teclado. Exactamente. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Lalo. Él vive en Tepoztlán. Allá. Y entonces, cuando tocan, ¿cómo le hacen? Bien. Ven para acá. Bien, bien, bien. Se queda en tu casa. Él es el guardián de la montaña sagrada. Ah, caray. ¿No tienes esas historias así medio raras? Por allá, no. Por lo pronto, salva la zona de los incendios que azotan. Bueno, hay que ayudar. Eduardo Recamiar, Valera Varela, de Bea, Grace, Michelle Rincón, Edgar Hernández, Marluna, Jorge Walla, Juan Alejandro Martínez, Mirza Erendi, Amiga, Amiga. Jorge Alberto Contreras, Juan Mendoza de Ablanco, Kerigmatica, Kerigmatica, Vi Carranza Navarro, Adolfo Villalobos, Mossi, Arturo Morales, Arturo Morales, Juan Carlos Paredes, Ente Solar y Jorge Lowenstein. 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 Sí, es buen amigo también. Es igual que el... Salió en el video, además, pero no se le ve la cara porque se puso una máscara de cuero aquí enfrente. No, entonces, ¿para qué salió? Si no lo va... Ah, no, sí. Es un gran personaje. Ok, de acuerdo, pero va a tener que andar diciendo por las calles. Ese que ven ahí... Ese soy yo. Soy yo, ¿no? Así tal cual. Bien, ahora, platíquenme acerca... Pues, treni, treni, pero es mi... Yo estaba pensando otra cosa. Es mi pantalón de vinil que suena bien a gusto, amigos, y parece que... Se pega, se pega. Ah, qué bueno que me dices. Y tú ya párale. Oye, está como muy raro ese sonido. Mira, el frijolazo, todo lo que da, pero no nos importa, amigos, porque aquí lo que importa es el amor al rock and roll. Ea. Y justamente hablando de rock and roll... Güero negro. No, este no es negro. Ah, ese es el moradito. Justamente hablando del rock and roll, la escena, tantos años que tienes y tienen de vivirla y de sentirla, hoy en día, ¿cómo está? ¿Cómo está esta escena? ¿Se sigue apoyando? ¿Se ha estancado? ¿Qué sucede? Es una etapa rarísima, porque si bien antes, como bien decías, había antros, había una escena como muy cohesionada y que se podía ver, ¿no? En la actualidad hay varias cosas, ¿no? Por un lado, la música, el rock, dejó de ser como ese género que apoyaba a la industria, porque está apoyando a otros géneros. Y por otro lado, la escena está como dispersa, o sea, las redes, por un lado, ayudan como sí a conectarte y todo esto, pero por otro lado, como que somos puras células inconexas, o sea, no hay una escena cohesionada, que eso sería lo que habría que buscar que sucediera, ¿no? Que todos los que andamos por ahí en nuestras burbujas por separado, este, de repente pudiéramos jalar como una sola cosa, como una unidad, y eso es lo que nos está pasando, porque público hay, hay bandas, hay nuevas canciones. Hay, hay, hay. Sí. Y las nuevas generaciones vale la pena como atraerlos, ¿no? Ese rescate. Sí, o sea, hay nuevas generaciones que son rockeros. Sí. Aunque mayoritariamente y en términos de moda y de tendencia, sean otros los géneros que estén jalando a la juventud. Pero gracias a eso también están los papás, los tíos, los primos, de mira, acá también están estos géneros. Pero luego eso es contraproducente, porque por eso de la brecha generacional ya dicen, ah, si lo dijo mi papá, entonces no. Sí. Pasa eso, pasa eso. Yo creo que nos pasaba más antes, porque ahora, bueno, en mi caso, muchos de los que veo amigos, familiares y fans, llevan a sus hijos a los conciertos, cosa que en mi momento nunca pasó, o sea, ¿sí o no? Así de, me voy a un concierto, ¿qué te vas a ir un concierto? Hasta se enojaba tu madre con ti. Eso está de lujo. Y ahora se puede. Y lo que sigue es que ellos empiecen a hacer sus bandas. O sea, que haya bandas nuevas, que haya bandas emergentes, proyectos nuevos. Nada más voy a hacer un comentario con Bomombox, que está transmitiendo en Instagram. Bomombox. Amigos, míos, estamos de regreso en su programa Fusión Rock a través de Mexiquense Radio. Un placer, pues, continuar con ustedes. Ustedes ya escucharon una primer rola de la banda invitada con Bomombox. Y el mismísimo señor González y Zaira están con nosotros en entrevista y estamos platicando todo lo que son, hacen y seguirán haciendo. Así que los invitamos a que sigan con nosotros y sobre todo que nos compartan el comentario, el like, los vean en sus redes. Y de esa manera, pues, obviamente, conozcan un poquito más acerca de ellos. Así que, en las redes sociales, amigos, en las redes sociales, bueno, pues, ahí los pueden encontrar, porque yo soy china, tal cual. Y de verdad, es importante que conozcan estos proyectos. Porque con Bomombox, ¿desde cuándo va a ser? Pues, arrancó en diciembre del 2018. Digamos que la vida de esa primera etapa fue durante 2019, pero nos llegó la pandemia, como a todos, y realmente retomamos el año pasado, 2022, que fue cuando empezamos a tocar en vivo, realmente. Entonces, en pandemia ensayaban a distancia y tocaban a distancia, no se perdieron. Detuvimos las máquinas. Hicimos nuestro video de casa, ya sabes, que por cierto quedó muy chido. Ahí está en YouTube, para que pasen a verlo. Ajá. Con toda la actitud, además. Sí, grabamos algunas cosas a distancia de lo que serían los siguientes temas que lanzamos, pero no avanzábamos mucho, que digamos, porque había cosas que sí había que ir al estudio a trabajar, y eso fue lo que no hicimos. Porque no podíamos. No podíamos. Aunque había muchos rebeldes, ¿no? Que dijeron, a mí me vale, yo me voy a salir y aunque me contagie. Lo sabía ella. Yo soy rebelde. Ella, pero por ejemplo, a Frata le pedí bajos, al Dyer le pedí teclados, que trabajaron en sus casas y me mandaron los archivos. Pero ya grabar voces, baterías, o incluso la mezcla de esas nuevas canciones, pues no podíamos. Oye, ¿y qué tal está Frata? ¿Qué tal está ese muchachón? Porque bueno, sí ya tiene un rato que... Por acá en Mexiquense no hemos sabido mucho de él. Está muy serio. Venía seguido, pero... Anda muy serio. Es muy serio él. Ya le entró la depresión o qué tal. No, no, ¿cuál depresión? Al contrario, es mi brother de toda la vida. Yo le agradezco que siempre hagan en los proyectos que le invito. Así como yo soy un incondicionado de cualquier cosa que él haga, yo ahí estoy. Nos apoyamos mutuamente y le tengo mucho aprecio a Frata. Bien, saludos a Frata. Estés donde estés. Cariño. Ah, eso te ha hecho una canción. Ahí está. Bueno, pues entonces, como dicen estos amigos míos, en las redes sociales los pueden encontrar y ver sus diferentes producciones. ¿Viene un toquín? ¿Ya viene el vinil? ¿Viene la producción de algún otro sencillo? Bueno, tenemos un par de sencillos en puerta de lo que ya hicimos. Que no se han estrenado, pues. Eso. Pero queremos grabar cosas nuevas, por supuesto, también. Que eso es lo que no hemos hecho. Porque ahí tienen en la lista todavía. Todavía, sí. Bien. Sabes, este disco de alguna forma es como cerrar una etapa. Ahora que ya estamos más conformados como el sexteto y que incluso podríamos estar ya componiendo juntos y eso, nos plantea una nueva etapa, ¿no? Entonces, estamos ahorita cerrando la etapa en la cual Zaire y yo éramos la cara frontal del proyecto, ¿no? Sí. Sí, ya queremos que pues toda la banda se involucre, incluso que se involucren también como en la composición, ¿no? Así es. Y demás, porque si hubiera sido, pues, de entrada fue el señor González que llegó con cuatro rolas chingoncísimas. Buenísimas. Ya, se acabó el programa, vámonos. Y todavía no sabes ni por qué. Ah, sí. Es que así se expresa. Esa de, eso no me lo vas a quitar, ¿no? Como una hippie, este, quisiera saber que también es preciosa. Entonces, pues, ya ahí yo entré para cantar esas rolas. Luego, en las siguientes cuatro rolas, que ya las empezamos a trabajar antes de la pandemia, pero, pues, durante pandemia avanzamos un poquito y terminando la pandemia le dimos con todo. Ahí ya me involucré más componiendo. Y, pues, ahorita ya sí la idea es, pues, que toda la banda, pues, se involucre, ¿no? Claro. Quién sabe que vaya a salir. Sí, sí, que todos, para que, pues, todos se sientan parte de la banda, ¿no? Y esta rola que, bueno, para los que nos escuchan en las diferentes frecuencias, pues, no la están viendo, pero se la van a reventar en algún momento que entren a sus redes. Así como soy. A ver, háblenme de este video, por favor. Pues, este fue el primer video que hicimos con Daniel. Muy místico el asunto. Sí, Zaira tenía una idea de, 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 como, se imaginaba como una especie de juego de videojuegos. Sí, como videojuegos avanzando como etapas, ¿no? Avanzando como guerrero, ¿no? Y entonces se nos ocurrió justamente eso. Se narra como una historia en donde ella va cubriendo ciertas etapas. Ajá. Y, este, como en búsqueda del conocimiento. No sé cómo plantearlo. Y, y están varios personajes que le van dando una serie de elementos. Hasta que llega al final conmigo, que le doy una espada. Y, ya, la, la. Sí, y es que hasta este, hasta ese momento, pues, siempre, bueno, seguimos definiendo muy hippies. Pero como nos, como nos unimos con la banda Darks, le digo a Rafa que Darks más hippie medieval. Salimos medievales. Claro, y bien clavadísimos y todavía más conocimiento del que ya se tiene. Ahora, como, como dices, la gente no está viendo estas imágenes. Entonces, métanse al canal de Combo Movox. Ahí van a encontrar estos videos y todas estas imágenes de las cuales estamos platicando. Quien quiera adquirir el material, bueno, cuando ya salga, porque está todo en las plataformas, es a través de sus redes sociales, mensajes privados, para comprarlo, para adquirirlo. Esa va a ser una manera, pero obviamente también va a haber una distribución en las tiendas especializadas de acetatos de vinilo. En El Chopo. Que en El Chopo vamos a ver que esté. Este, hay varias tiendas en la Ciudad de México que, de todos los niveles, hay desde las que son acá, con precios caros y todo, y otras más underground o más accesibles, que también estaremos ahí. Mandaremos, por supuesto, a diferentes partes de la República. Tenemos amigos en Mexicali, en Guadalajara, en Monterrey, que conocemos a la gente que tiene esas tiendas y que seguramente van a estar ofreciéndolo. Y, por supuesto, como decías tú, nosotros en nuestras redes nos pueden contactar y es una manera también de hacerse de los discos. Y también, obviamente, a nivel internacional, porque gracias a las redes sociales, pues ya los pueden ver en otros países. Acá en nuestro programa, pues nos ven en España, Argentina, Italia. Y sabes, los de las tiendas tienen contacto con tiendas en toda Latinoamérica, por ejemplo. Ah, va. Entonces, así se van pasando tips y intercambian discos y cosas de estas. Ahora es que recuerde hace unos años también cuando estaban las disqueras independientes, ¿no? Y cuando estaba Opción Sónica y que estaban tantas que en su momento ya después también tuvieron que desaparecer. Pero igual se fluyó bien, ¿no? Yo hasta tuve una también, Antídoto. De Antídoto. Y estuve en Opción Sónica. O sea, mis discos primeros salieron con Opción Sónica. Era bonito ese topo. Era padre. Bien, nos manda saludos Paul Cerrey. Saludos a Combo Mobox. Eh, saludos. También Juan Pablo Mendoza, Rafael, saludos Ruth y a la banda Combo Mobox. Es que hay que estarlo repitiendo para que no se le olvide a uno. Combo Mobox. Combo Mobox. Pero, ¿y por qué se llaman así? O sea, ¿tan difícil el nombre que el significado no va a ser tanto o sí? Cuando sepan el significado se van a acordar siempre. A ver, adelante. Mobox significa movimiento y voz. Es mob y voz. El movimiento lo estoy aportando yo, ella está aportando la voz. Y el combo es la gente que nos está apoyando, es la gente que está detrás de nosotros. Entonces, el combo Mobox. El combo de movimiento y voz. El combo pusieron primero a la banda, a toda la gente. Claro, ellos por delante. Ah, ya no se nos va a olvidar, amigos. Nosotros somos el combo y ellos son... Exacto. El movimiento y la voz. Mobox. No, no, Mobox. No, no, Mobox. Mobox. Bien. La voz es ella. El movimiento fue como... Mira, salen brillitos. Un filtro, por favor. Con brillitos. Con brillitos. El movimiento, pues, es también como la percusión, lo rítmico, ¿no? El dinamismo, que sí creo que tiene la gran parte de las rolas. Como percusionista, ahora sí que me salen muy rítmicas las canciones. Sí, sí, sí. Muy a gusto. Pero bueno, están con toda la pasión, con toda la acción y el movimiento para que con Mobox siga fluyendo, por supuesto. Para que cuando toda la banda adquiera el material, que es importante, como les decimos, y que lo sigan en las redes. Porque aquí la cuestión no es que te sigan un millón, pero no vean sus publicaciones o no vayan a sus toquines, sino que haya esa retroalimentación, ¿no? Sí, es básica y, pues, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque creo que es un poco como un espejismo, pero la industria ahorita se mueve en base a cuántos seguidores tienes, cuánta gente le puso like a tus publicaciones, etc. Que luego eso puede no ser real, ¿no? Está esta cuestión de lo orgánico, pero también todo lo que se pague y lo que se hace para que crezcan. Entonces, de repente la gente en las disqueras, etc., se van fijando en los números o los empresarios, ¿no? Entonces, en ese sentido sí nos ayuda mucho que nos dejen likes, que nos sigan, que nos apoyen de esa forma porque eso nos ayuda a estar en una mejor circunstancia, ¿no? Sí, pero justamente lo que mencionas es como este rollo irreal, ¿no? Porque pueden ser muchos bots, que no existen, que no son, y que uno se va por la idea, no, pero tiene un millón de seguidores. Pero se paran tres, ¿no? Ajá, o sea, y está la tocada y no llega nadie. Entonces, también ese rollo de la realidad, de lo que es y lo que no es, pues es medio extraño. Y también antes de pandemia veíamos mucho esta cuestión de que la gente, por ejemplo, en los eventos, ¿no? Organizábamos un evento y voy y voy y todos reaccionaban, pero tampoco llegaban. O sea, viene la pandemia y ahora todo el mundo decía, ah, yo quisiera estar en un toquín presencial y ahora todo el mundo está yendo a todos los toquines, aunque ni te gusta el género, ¿no? O sea, pasó mucho el año, el año pasado fue muy notorio. Sí, cañón, que yo decía, ¿dónde sacaron tanto dinero? Sí. O se están endeudando. Se están endeudando. Bueno, pues es que ya con la pandemia nos endeudamos, entonces pues ya dices, ya, ja, con una matata. Igual y mañana me muero, pues ya no me endeudo bien. Vivo con deudas para el resto de mis días. Igual, ¿no? Hay que usar igual. Ahora, fíjate, justo no tiene nada que ver, pero pues obviamente lo sabemos. Esto que está sucediendo con Luis Miguel, boletos de ocho mil, de once mil pesos, y la gente va porque quieren poner en sus redes que fueron a ver, fueron a un concierto que está de moda. Bueno, pues sí. ¿Cómo es posible, no? Eso que estamos viviendo, pudiendo ir a otros veinte conciertos con el dinero. Pues educaron a la gente así por muchos años. Madita sea, pero bueno. Yo jamás fui a ver a Luis Miguel, ni iría ahorita, y cuando lo oigo siento que estoy en una boda, entonces, bueno. No, el señor canta muy bien, eso hay que decirlo, es un gran cantante, pero no me gusta su música. Sí, y tampoco te tiene que gustar, y a muchos no les tiene que gustar, pero a veces te dejas ir como borrego, ¿no? Es que tengo que ir porque, si no, o sea, ¿cómo no voy a formar parte de esto que está sucediendo? También eso es lo que se está viendo ahora. Bueno, la música tiene un poco eso también, que es algo social. Si tus amigos o el grupo que frecuentas oyen cierto tipo de música, tú terminas oyéndolo por ser parte, ¿no? Sí, socializado. Y luego a veces eso no es lo ideal, o sea, creo que con el reggaetón pasa mucho eso, por ejemplo. Y no es una crítica propiamente al reggaetón, sino siento que es más un fenómeno social que musical, en términos estrictos, ¿no? No creo que la gente que oiga reggaetón esté oyendo cómo interpretaron el tecladito que hizo. Sí, ese ritmo es como muy innovador. Entonces, bueno, está bien, está bien. O sea, no me meto en el rollo de criticar un género que es otro rollo. Pero, pues, no sé, no le encuentro mucha musicalidad en mis términos. Entonces, ahí me pregunto, ¿por qué tiene tanto éxito? O sea, ¿la gente realmente lo está apreciando en términos de la música? No lo sé. Pero bueno. La verdad es que, bueno, ya para cambiar de tema. Ya parirnos. Ya para salir de esta. Ya parirnos. Lo triste es el contenido, ¿no? La verdad es que la música no tiene la culpa, ni el género, ni, o sea, vaya. Lamentablemente es el contenido, ¿no? Las cosas que se dicen, la manera en que se dicen, pues, sí, es triste. Pero el rock no tiene la culpa de lo que pasa aquí. El rock no tiene la culpa. No, no. Ni han caído en esas provocaciones. Así que, ustedes, que les gusta el rock y que les gustan los nuevos proyectos, pues, díganle al amigo, al vecino, al sobrino, a todos, mira, está tal banda, te puede gustar, y llora, y ahí va, ¿no? Y se va haciendo poco a poco. ¿Cuál sería el mensaje de cada uno de ustedes, por favor? Ya sea para el público, para sus colegas músicos, para los medios de comunicación, productores, organizadores, para todos los que conformamos esta escena, el mensaje que cada uno quisiera darle al amigo, por favor. Pues, bueno, primero, felicidades, ¿no? Sí. Gran faraona por sus 25 años. Gracias. En segundo, pues, para toda la banda, el rock es cultura, el rock es amor, el rock está en contra de la violencia, y eso es algo que es maravilloso, entonces, pues, ¡que vive el rock! Ay, ya, mamá, préndele a la grabadora. Exacto. Ya nunca la aprendió la señora. Yo me gustaría decirle a la gente que identifiquen su pasión y que se entreguen a ella, y que abran sus oídos y escuchen lo que quieran escuchar, pero la música es un lenguaje y que te puede transmitir muchas cosas y te puede ayudar también en la vida, entonces... Sana la música, ¿sana? Sí, ¿cómo no? Y lo sé yo, lo sé muy bien. Aquí está. Aquí andamos, ya me andaba muriendo y la música me salvó. Luego nos cuentas eso, o de una vez, porque ya no hay que... Pues rápido, tuve cáncer, afortunadamente lo sobreviví, pero en ese inter compuse un disco, entonces, bueno... Sanaste a través de... Sí, qué bueno. Y entonces tiene todo el poder ese disco. Sí, pues sí. Sí, sí, fue la terapia. La terapia ocupacional y la parte bonita de todo el proceso. Qué bueno. Pues aquí está, si todavía nos vas a dar... Pues nos van a dar un montón, ¿no? ¿No? Sí. Miren, saludos a Peco Bebé. Ah, el Peco. Ese Peco, Ana, también me gustó, ¿verdad? Por acá... Sí se ve, ¿no? Lo que acabo de poner no se ve. No. No. Bien. Saludos, amigos Gatos Soto. Vamos a hacer unas rolas con Mobox y los gatos místicos, yeah. Para transmitir, hay rockeras a las que les gusta Juanga. ¿A mí? A mí me gusta Juan Gabriel. También, también. De hecho, lo fui a ver antes de que falleciera el joven. Kande Jaguar, saludos y buena vibra, yeah. Porque son las influencias que uno tiene, ¿no? Un gran amigo mío fue productor de Juan Gabriel. Chola. Así, uña y carne. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que de compositores de música ranchera, de los grandes compositores de nuestra historia, que la verdad la música ranchera es muy importante para nuestro país y que a mí me encanta. Creo que Juan Gabriel es el último gran compositor, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí está. Juanga, forever. Juanga, aquí el holograma de Juanga. Sí, sí. Amigos míos, pues se ha terminado el programa. Adiós Fusión Rock. Adiós Mexiquense Radio. Adiós señor productor Pancho Díaz, quien está pegándole durísimo. Que hacen las señas muy chistosas. Sí, 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 es que ya saben. José Martínez. Es la última, no, no es la última. No, dije, parecía eso. No, llevamos 25 años y nos falta el programa del día de hoy. Y los que faltan. Ah, bueno. Saludos y gracias a José Martínez en los controles técnicos. Aquí en la voz Ruth Milka. Y bueno, ellos son y seguirán siendo Combo Mobox. Gracias, Grace. Gracias a todos. Y se quedan con la última rola por hoy. Aquí en Fusión Rock. Por favor. Ya se acabó para siempre. No, todavía no. Gracias, gracias. Miren, Ricardo Lazada. Dice, plegaria. Letra de Ricardo Lazada. Rock sana mi alma, rock sana mi alma, sana mi alma. Te debo la vida, no me desampares. Es rock omnipotente. Solo tú supiste comprender mis penas, ventilar mi angustia, acompañar mis soledades. Rock, no me abandones. Rock, tú me salvaste. Santo es tu ritmo. Electrificado sea tu nombre. Hágase tu volumen. Así en la tierra como en el cielo. Santa energía, madre del rock. Ruega por nosotros. Santa energía, madre del rock. Ruega por nosotros. Rock. Ricardo Lazada. No, eso es una rola o cómo. El, el, el. La variación así de este. La variación de él. Es un, sí. El, el, el. El Chema Riola. Luego también tiene sus, sus odas al dios del rock. Bien. Bien, 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 eh. Gracias, Ricardo. Qué bueno. Sí, padrísimo, Ricardo. Aunque tengas suyo ahí en Canadá. Mándalo, por favor, a mi Instagram, Ricardo. Y sube unos videos en medio de la nieve en Toronto. Así que dices. Chulada, ¿eh? Qué onda. Se baja de su coche, así camina en medio de, de, de la tormenta. Y uno comiendo acá, la gorda de abba viendo sus videos. Sí. Nos dice Zaira. Haz gorda de abba. Zaira, hazme un hijo. Vamos para acá. Arturo quiere que le hagas un hijo. Arturo, no, no, no. Otro. Ya no estamos ocupada. Ya no estamos ocupada. Otro que quiere que le hagas un hijo. Ya no ocupada, no ocupada. Arturo, saludos y que tengan mucho éxito. Pues bueno, ahí están. Les agradezco también a Ana Petit, a Edgar Birke, no sé qué. A Rod Morroy. Es que se ponen unos nombres bien raros en Instagram, ¿no? Peor que Combo Movox. A Abram Parra, Santa Muerte Records. A Zaira, saludos, estimada Ruth, gracias. También a Luis Guadarrama. Y a 70, me acuerdo, ya no los veo. Pero bueno, gracias a todos ustedes que nos vieron en Instagram, en Facebook y YouTube. Combo Movox. Es que son todas las 800 cámaras que hay aquí. Y ahorita les voy a acercar la cámara para que cada uno haga un mensaje, dé un mensaje sabrosón. No como la plegaria de Ricardo, porque si no es mucha media hora. Pero, a ver, nada más volveré en esta cámara para una, un poquito, por favor, una, dos. Pero si quiere venir, Grace, ándale, Grace. Ella nunca le gusta salir en las fotos. Una vez, una vez. Sí, sí, que sepa, que sepa, que sepa, que sepa, que sepa, que sepa. Además, tu cabello está hermoso, Grace. Sí, oye, bendito entre las mujeres estoy el día de hoy. Aquí, mira, el medio de aquí. Como Pancho Villa. Es que mira qué bonita va, eh. Vuelven a esa cámara, por favor, va. Una, dos. ¿Se va a actuar? Este, sigan, sigan, por favor, la música original. Es la que, la que rifa, por favor. Lientos, gracias. Ahí está. Bueno, les voy a acercar la camarita, amigos. Cuéntenme tantito. Ay, ay. Ya para que se revienten el último mes. Ay, qué bonito programa, gracias. Gracias, amigos. Tú, bueno. A ver, espérame, espérate. Ah, sí. Tú solita. Un mensaje, pues, banda, la verdad, lo mejor, que puedo decir es que todo lo que hagan, lo hagan por amor y con amor. Y eso va a ser lo que los va a hacer ser felices cada día. ¡Va! ¡Va! Este, hola, banda. Este, les mando un gran saludo. Recuerden que la unión hace la fuerza. Y, este, pues, aquí tenemos un lugar donde encontrarnos con Ruth. Así que, este, pues, a darle, a darle duro al guacarrock y al rock y a la música de Combo Mobox. Saludos al más tuerzo también. Al más puerco. Al más cursi. Al más cursi. Bueno, miren, esta es la cámara uno. Cámara dos. Ahí está quien no quiere salir. Hola, qué chico. No, verdad. A mí cuando me dicen, no quiero, Fato, no quiero salir, es cuando más estoy ahí. Y acá. Gracias. Y ahí al fondo el señor productor. Ahí está. Bueno, pues, muchas gracias, Combo Mobox, por esta entrevista. Y, pues, ahorita ya que vengan las fotos, mucho gusto. Gracias a todos los que se conectaron. ¡Feliz Navidad! Gracias por sus likes, por sus comentarios, por participar. A ver, finalizar transmisión. Finalizar transmisión. Y ya no nos tengo que finalizar la de... ¡Quinsta! ¡Feliz Navidad!